Todo comenzó con una idea Con una idea en la que el propósito era sólo ayudar Pero esa idea creció Ok, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Este, bueno, este video es para ver si, bueno, es de, voy a ver si soy, puede ser partner con YouTube Mandé el mail ayer, como a las 8 de la noche, ahorita ya son las 4 y media del día siguiente Y bueno, no lo he abierto, ahí pueden ver el mail de YouTube este Pero bueno, lo voy a abrir You're right, you're right fellas, thank you for your interest In a comfort, we were recently made up to see YouTube To leave the YouTube panel to give more creators the opportunity to be the one you are now No Oh my God Oh, sí, sí, sí No lo puedo creer No, no puedo creer No, 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 no Oh, sí La verdad no sé cómo agradecerles Ok, eso lo he visto, de hecho You are now a YouTube partner If you obtain monetization No, en serio No sé cómo agradecerles esto No, no sé cómo En serio, rosador No lo puedo creer Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Ay, un fail Bye Yes Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Estoy excelente Y bueno, el video pasado Bueno, el video anteriormente Este pequeño, no video Que haya subido Sino el pequeño clip que les dejé De que ya soy partner Sí, soy partner con YouTube Ya pueden creer, ¿no? Y... Sí, este... Tal vez no... No pueda poner banners Ni... Yo qué sé, thumbnails O bueno, miniaturas sí puedo poner Pero banners tal vez no pueda Pero, oye Algo es algo Y solo les quería agradecer Desde el corazón Que... Muchas gracias Y bueno También El motivo de este video Es porque Hoy Comen... Bueno, del año pasado Comencé En YouTube Comencé a hacer videos Y ya pasó un año Desde ese entonces Y la verdad Todos los comentarios Que me dejan Todos esos No sé Ah, qué padre estuvo Me hizo reír Me... Me hacen felices Me hacen súper felices Y... Solo... Igual les quería agradecer Mucho por... Por... Comentar Likear Suscribirse Muchas gracias Así como comentarios buenos También he recibido malos Y... Créanme que bastantes Y tal vez Ustedes ya los hayan visto Pero... Este... Siempre... Se refieren a... A wherever tu morro Diciendo que lo estoy copiando Y... Bueno, tal... Cómo saben que... No sé, es mi opinión Cómo saben que él no le copió a alguien Pero bueno, es mi opinión Y si no, pues a mí me encanta la verdad Pero bueno, yo no estoy copiando a nadie Yo no lo hago con esa intención Y bueno, eso es lo que piensa la gente Y también Llegan momentos que con esos comentarios Pienso en... Dejar de hacer videos Totalmente así Pienso Tal vez sea mejor que deje de hacer videos Pero... No No, porque... Saben por qué la gente se cae La gente se cae para aprender a levantarse Así que... Si te insultan o cosas así Dale el avión y ya No importa Y... Bueno Este... Este... Ha sido un año Y ustedes así como Me van a ver crecer a mí Van a ver crecer mi canal Y espero estar con ustedes Muchos años más Bye No importa No importa No importa